Esas fueron las palabras de nuestra queridísima ASM, Marieta Elgada. ¿Te acuerdas, René? Sí, cómo olvidar el estrés, porque eso no era un reto para nosotras, eso no era un reto para el equipo, eso no era un reto para Chiapas, eso era un tremendo reto, reunir a 600 personas en nuestro estado. El primer evento en el que yo asistí, hecho por Oriflame, oficial, eran unos 25 personas. Entonces, imagínense la dimensión de lo que ellos estaban poniendo como prueba, como reto. Y bueno, empezamos a organizar a todas las personas que estaban a nuestro alrededor, a todas las líderes 21 que vivían en pueblos o en las ciudades, incluso en los estados cercanos, en Tabasco, en Mérida, llegó gente de todos lados al evento. Porque nosotros les decíamos, así como el día de hoy tú estás aquí en el Diamond Day, nosotros les decíamos, si tú llegas al Big Event, es un evento que te va a cambiar la vida. Si tú estás presente en el Big Event, va a ser el inicio de tu negocio, donde tú vas a poder llegar a ser de la mano. Y en ese evento reunimos 1.500 personas. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes por qué tenemos eventos exitosos y concurridos. Una de las cosas más importantes es trabajar en equipo. Para tener éxito, necesitamos trabajar en equipo para llegar a la cima y festejar juntos. Otra de las cosas, no aceptamos excusas. Tenemos que tener compromiso y nos vamos recio. Y el primer paso para que tú tengas un evento concurrido, es que la gente llegue a tu evento. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que tengamos asistencia de 50, 100, 200, 300, 500 personas? ¿Quién quiere que en su próxima rol lleguen 50 personas que no van a asistir? Y entonces, les voy a decir qué es lo que pasa. Resulta que la mente, el cuerpo humano, las decisiones que toma, el 90% de las decisiones que tomamos los seres humanos es de manera inconsciente. Y solamente el 10% de nuestras decisiones las tomamos de manera inconsciente. ¿Quién de aquí alguna vez en su vida, por lo menos una sola vez, ha tomado esa bebida gaseosa, color negra, que no es muy buena para nuestro organismo, que empieza con la palabra, con la letra C. ¿Quién la ha tomado alguna vez en su vida? Ok, creo que todos. Incluso Gaby. Sí, claro. ¿Por qué? Si tú sabes que es algo que no es tan bueno para ti. ¿Por qué accedes a comprarla, a probarla? Porque nos llenan de marketing. Aparecen estos comerciales, estas pancartas, donde asocian esta bebida con armonía, con amor, con compartir, y entonces tú vas a la compra. Nosotros hacemos algo que se llama marketing de eventos. ¿Qué es el marketing de eventos? Bombardeamos a toda nuestra red, a todo nuestro equipo, a todos nuestros socios, e incluso a las personas que aún no son socios de la compañía, con estas imágenes, con estas imágenes que llamamos invitaciones. Estas invitaciones las vamos a transmitir por todos los medios que existen. Por Facebook, por WhatsApp, incluso, bueno, hay gente que no está muy involucrada en las redes sociales. Lo que vas a hacer es hablarle por teléfono. Pero este marketing de eventos es precisamente constante. Porque no se vale que tú la envíes 10 días antes del evento y la envíes el día que va a ser el evento. Porque tu invitado no va a llegar. Pero si tú esta invitación se la mandas 10 días antes del evento y cuando faltan 5 días se la vuelves a mandar y cuando van 4 días se la vuelves a enviar y al tercer día se la vuelves a mandar y el día del evento se la mandas en la mañana y luego se la mandas 2 horas antes del evento, ¿tú crees que llegue? Sí, sí. Hay más probabilidades que tu socio, que tu invitado esté en la reunión. Entonces, empecemos a hacer este marketing de eventos. Tú, el que está ahí arriba, tiene que estar ahí. Sí, tú. Tú, tienes que estar ahí. Nosotros como líderes tenemos que estar en todos los eventos que haga la compañía y que haga tu red. Tenemos socios comprometidos y socios interesados. La diferencia entre un socio comprometido y un socio interesado es que el interesado hace las cosas cómodamente, mientras el comprometido no acepta excusas. Por eso nosotros como líderes tenemos que equipar a gente comprometida con el proyecto, con el equipo, que tenga las metas bien claras, fijas, que tenga su sueño y el sueño de los demás socios como prioridad. Cuando tú equipas a gente interesada, sí, me interesa una casa, me interesa pagar las deudas, quiero pagar el viaje, quiero pagar mi coche, pero no hace nada. Entonces, no debemos de perder el tiempo. Sí, tenemos que equipar a gente comprometida. Una de las cualidades más importantes para llegar al éxito es el compromiso. Las personas que ustedes ven aquí abajo son personas que estuvieron comprometidas y que están comprometidas. Por eso son personas de éxito, ¿sí? Entonces, tú tienes que compartir lo que te está cambiando la vida en Oriflade, lo que tú estás haciendo para que todo mundo se entere. Entonces, tienes también que hacer invitados, tienes que traer invitados a todas las reuniones que haga la compañía y que haga toda tu red. Lo tienen que vociferar, ¿sí? Entonces, tenemos que crecer. Entonces, si tú quieres crecer, lo tienes que hacer e invitados tienes tú que tener. ¿Y a dónde vamos a llevar a estos invitados? ¿A dónde los vas a llevar? Los vas a llevar a todos los diferentes eventos, a todos los diferentes tipos de reuniones que se hagan en donde tú vivas. Entonces, nosotros hacemos las reuniones que ustedes pueden ver ahí. Hacemos reunión de oportunidad, que tal vez también ustedes ya la están haciendo, juntas de inicio, lanzamientos, cuando llega la compañía y cuando la compañía no llegue. No esperamos a que la compañía ponga el evento para nosotros realizar esta reunión. Hacemos también el Reto Alfa, que es un programa de capacitación que nosotros hacemos en el equipo para que todos estén involucrados, para que todos estén enterados y para que todos estén motivados de querer tener un estilo de vida. Pero aquí, pasa un efecto. Resulta que los líderes que ya llevan un año, dos años, tres años en la compañía o más tiempo, como que se preguntan, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a un evento? Si ya escuché a Ana Luvi como diez veces y ya me sé su testimonio. O ya escuché a Vanessa y es la misma historia, ya sé que es abogada, que tiene dos hijas, que antes vivía una crisis económica y ahora ya viaja por el mundo. Pero, ¿les ha pasado? ¿Hay líderes así? Sí. Porque yo sé que aquí no hay ninguno, por eso estamos activando. Pero si en alguna vez en tu equipo alguien te ha dicho o te ha cuestionado, ¿por qué tengo yo que estar en un evento? Pues si yo ya me las sé de todas, todas. Entonces, para los líderes que ya llevan tiempo. Resulta que tú tienes que estar en el evento por el impacto. Por el impacto que vas a tener tú y que va a tener tu equipo. Este impacto es impredecible porque no sabemos qué pueda pasar en una reunión. No sabemos qué es lo que tú puedas escuchar que te va a hacer salir de ese evento a querer comerte el mundo. No sabemos a quién tú puedas escuchar que te va a hacer que se te ponga la piel chinita. Entonces, como no podemos predecir, no conozco a alguien que pueda predecir el futuro ni decir que todos en esta sala seremos diamantes el próximo año. Ojalá, ojalá que así sea. Por eso tú tienes que estar ahí, por el impacto que va a tener en ti. Otro punto importante es porque este negocio no solo se trata de dinero. El impacto que tú has generado en las personas que tú ya invitaste, les estás transformando la vida. Les has cambiado su estilo de vida. Tal vez con ese ingreso extra que antes no tenían. Tal vez porque ya se ganaron un viaje y salieron por primera vez del país y nunca se habían subido a un avión. Este impacto que tú haces en tu gente, en tu equipo, por eso tú tienes que estar ahí al escucharlos. Bueno, tú lo llevaste, tú lo invitaste, tú viste que era 3% y hoy es un líder oro que se ganó el Mediterráneo. Entonces, por eso tienes que estar ahí. Y el socio nuevo, ¿por qué los invitados tienen que estar en un evento siempre? Porque es donde van a escuchar, es donde van a darse cuenta que hay un nuevo estilo de vida. Y sonará un poco trillado, pero es la verdad. No hay un lugar o no hay un foro mejor para que tú lleves a alguien donde pueda escuchar 10 testimonios de 10 personas diferentes que están teniendo éxito en Oriflame. Y entonces el invitado se va a identificar con las personas que están al frente y va a querer decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso, yo también quiero viajar, yo también quiero ganar dinero. Entonces muchas veces pensamos que los eventos es solo para la gente nueva y no es cierto. Los eventos es para la gente que está empezando y también para los líderes que ya llevamos haciendo el negocio de Oriflame por más tiempo. Porque decía Mano, nosotros no esperamos a que llegue la compañía a nuestro lugar, a nuestro estado. Imagínense que esperábamos que llegara Micael para darnos esa motivación, o Malle o Santiago. No, nosotros tomamos la iniciativa de hacer los eventos. Es nuestro negocio, ¿no? Tenemos que avanzar. Entonces, aprendimos a prueba y error. Empezamos a hacer las reuniones en un salón de fiestas infantiles, donde carecía de todo, hasta la ubicación. Conforme fuimos creciendo personalmente, económicamente, ¿sí? Y en la red fuimos viendo las necesidades que tenía y fuimos, vimos la imagen que le íbamos a dar a la compañía y a nuestra red. Fuimos a un salón de un hotel, de un prestigiado hotel, a checar, a ver, porque le tienes tú que invertir al negocio. Muy buena ubicación y empezamos a ir a todas las reuniones, misma hora, el mismo día, para que todos estuvieran pendientes de esta reunión. Una semana antes, nosotros hablamos con los líderes que van a dar el tema. Ahora, hombres y mujeres tienen que participar, ¿por qué? Porque Oriflame también es para caballeros, ¿no? ¡Claro! ¡Claro que sí! Así es. Entonces, tienen que participar. O hay que hacer lo que participen, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros estamos, es el día del evento, ¿sí? Una hora antes, nosotros como líderes tenemos que estar ahí para observar, para checar, para que todo esté en orden. La reunión tarda máximo 90 minutos. Empezamos, empezamos con la reunión de oportunidades, programas comerciales y tres testimonios que impacten. ¿Por qué? Que hagan el click. Porque los socios nuevos que están adelante y los invitados, al escuchar el testimonio de cada uno de ellos, yo soy taxista, igual que él, yo soy doctora, igual que ella, yo soy ama de casa, igual que ella, ¿sí? Posteriormente, hacemos los reconocimientos del 6 al 21 por ciento. Y finalmente, terminamos con las dudas y preguntas. Y bueno, aquí les voy a platicar una anécdota, algo que a mí me pasó. Como saben, yo vivo a una hora de donde está la capital de Chiapas, que es Tuxa, y yo me tengo que trasladar para poder llegar a la Junta de Inicio. Y ese día no estaba Iván, mi esposo. Y entonces agarré a Kiara, mi hija, la más grande, para que me acompañara. Kiara, para los que la conocen, es una niña, bueno, súper activa y platicona, y siempre sonriendo, y cuando me acompaña, pues vamos en el camino y platicando. A los 10 minutos de ya tomar la carretera, yo vi que algo no estaba bien. Me di cuenta, porque pues mi hija iba rara. Inmediatamente la toqué y me di cuenta que tenía temperatura. Le hablé al pediatra, me dijo, señora, déle el medicamento. Saqué, ya saben, el botiquín del carro. Le di el medicamento, pues médico no se alarme, dándole el medicamento, pues se lo va a quitar. A los 20 minutos, me paro en una gasolinera, veo a mi hija y pues la calentura no mermaba. Me bajé al baño de la gasolinera, le quito la ropa a Kiara y la empecé a bañar. Yo tenía que controlar esa situación, me empecé a bañar para que todo esto bajara, pero también sabía la responsabilidad que tenía de llegar al evento, porque en esas ocasiones el equipo estaba muy verde todavía. Estábamos empezando a hacer las reuniones de inicio. Subí a mi hija al carro y nos fuimos al evento. Llegué a la reunión, inmediatamente los líderes ya sabían del problema. Cuando yo llego, ellas toman a la niña y a mi hija, pues, iba un poco mejor. Y yo me paré en el escenario a dar la junta de inicio. Y cuando estaba al frente, me paré con mi mejor sonrisa, con mi mejor cara. ¿Qué les quiero decir con esto? No que soy una mala madre, ¿verdad? No me vean así con cara de enojado. Es que hay veces que tú tienes que dejar tus problemas a un lado, lo que tú traigas. Así sea un problema económico, un problema amoroso, un problema familiar. Sabemos que hay dramas en la vida. Sabemos que todos pasamos por algunos problemas que, bueno, tendremos que dejar de ir a una reunión. Pero hoy en día, las líderes de repente me hablan y me dicen, Vanessa, es que no voy a poder llegar a la reunión porque me duele mi garganta. Vanessa, no voy a poder llegar a la reunión. Es que fíjate que cambió el clima y cuando cambia el clima me duelen las rodillas. O resulta que tuvieron una muy buena noche anterior con el esposo. O una muy mala noche y, bueno, ese día están desveladas. Nadie se debe de bajar del barco. Mucho menos tú que estás aquí. Mucho menos los líderes. Tienes que ser el último. Mira, tú siempre tienes que estar al frente con tu mejor cara, con tu mejor sonrisa. Porque los nuevos te llegan a escuchar a ti para que tú les des palabras de fe y de esperanza de que todo va a ser diferente. Es de suma importancia que le demos seguimiento a los socios. Porque los socios esperan el siguiente paso. ¿Sí? ¿Y qué siguen? Si ven la imagen, están ayudando y apoyando. Entonces, si tú me dices que voy a ganar 10 mil pesos cada 21 días y estoy esperando a ver a qué horas y el líder no toma esa iniciativa, ¿qué hace el socio? Se va, se va, se desanima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ellos esperan el primer paso. Nosotros, con los socios nuevos, nos sentamos a hacer una lista de 30 personas. Escuchen, mínimo, de esas 30 personas, como mínimo, sacamos a 6 personas que ella o él identifique que quiera hacer el proyecto. ¿Sí? Agendamos llamadas, agendamos citas y nos vamos con el nuevo prospecto. Hacemos lo mismo, sacamos lista y los 6. Tenemos que empezarle a armar el equipo, porque esto es un trabajo en equipo. También hacemos la capacitación básica. Nosotros la llamamos así. Le ayudamos a hacer su presentación, porque tu presentación ya la vieron. Ya te fuiste al viaje, ya realizaste un sueño. Pero ellos, ¿qué van a hacer o qué van a poner, no? Nosotros nos sentamos y analizamos. ¿Qué es lo que espera Jory Flame? ¿Qué es hacia dónde tú quieres ir? Y ahí empezamos a ayudarle a hacer la presentación. Y que tenga su sueño, ¿eh? Para que cada día que vea su presentación, se acuerde de su sueño. También le ayudamos a llenar contrato, a enseñarle, a llenar el contrato, a darle de alta a un socio, a hacer un pedido, a levantar una orden de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas básicas? Porque el día que tú no estés, él va a tomar esa iniciativa porque ya lo sabe. No va a estar esperanzado a ver a qué horas tú vas a llegar. ¿No? Y nosotros como líderes es lo básico que deben ustedes de enseñar. Cuando terminamos nuestros eventos, ya sea una roma, una junta de inicio, un lanzamiento, tenemos un espacio que es al final del evento, donde nosotros le sacamos todo el provecho. A este espacio nosotros llamamos, es el momento oro, el momento, la culminación, o sea, el momento donde tú puedes lograr muchísimas cosas más que aún en el evento. Porque en el evento el socio está sentado y escuchando. Pero cuando esto termina, agarramos los líderes, tomamos de la mano al socio y lo presentamos con los otros líderes que ya llevan tiempo, que ya han tenido un resultado. Entonces, esta presentación, esta parte de que él se sienta integrado, que se sienta, que está compartiendo experiencias, a esto lo hacen sentir muy bien a una persona nueva. ¿Y por qué no hacemos los líderes? ¿Por qué él no se va a parar? ¿O han visto alguna vez en alguna roca el socio se pare, el nuevo, el recién llegado se pare? Hola, Yuli, mira, a mí me acaban de invitar y yo soy 0% push, pero yo quiero llegar. Es complicado, los socios nuevos no hacen eso. Tú tienes como líder que presentarlo. Tú tienes que enseñarle a hacer todas estas cuestiones de la lista de contactos. Tú como líder lo tienes que hacer. Digo, hay algunas excepciones, al menos que tu socio sea mi tía Ana Yuli, ¿verdad? Pero si no es así, tú como líder lo tienes que tomar de la mano. Así como cuando llevamos a nuestros hijos al kinder de la mano. Así tienes que tomar al socio de la mano para que pueda empezar la convivencia con los demás líderes. Así es. Lo primero tienes que darle esa confianza al socio. platicándole cómo te está yendo en origen, tu testimonio. Tenemos que hacer que todos los socios conozcan a todas las personas, a los 12, a los 18, a los 21, es que le ha cambiado la vida a un 3% también. Tenemos que crear ese vínculo para que nosotros podamos trabajar con él. Te voy a pasar a traer a las 11 de la mañana. No, es que yo trabajo, pues. Ay, sí es cierto. No, tenemos que integrarnos. Tenemos que conocer al socio, sus prioridades. Sí, para empezar a trabajar con ellos. Para tener un buen resultado también. Y así como tú tienes que ser el primero en llegar al evento, tú tienes que ser el último en salir de tu reunión. Por dos cosas. La primera es que tienes que ver que las instalaciones, bueno, al menos si tú rentas un salón, estas instalaciones tienen que quedar bien. Las sillas, pues, hay gente que se encarga de acomodarlas, que el salón quede así como lo recibiste. Pero la segunda, que es la más importante, es que el socio interesado, la gran mayoría de los socios realmente interesados en el negocio, se caen hasta el último. Porque son los que tienen más dudas. Porque son los que se quieren comer el mundo. Porque son los que te quieren preguntar cómo le hiciste, cuánto tiempo, qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que sigue y qué es lo que tengo que hacer mañana. Y yo quiero que me digas ahorita, Vanessa, porque, mira, ya le hablé a mi prima y me está esperando en la esquina. Por ese socio, tú te tienes que ir al último. Tienes que ser el primero en llegar y el último en salir después de tu evento. Y el concepto de duplicación, creo que ya lo conocemos la mayoría. También nosotros lo aplicamos en la duplicación de los eventos. Nos dimos cuenta que cuando la red empezó a crecer, no podíamos estar en todos los lugares. No podíamos hacer nosotros las juntas de inicio en todos los lugares. Cuando empezamos a salir en el sur, empezó a expandir por otros estados. Pues pasaba lo mismo. No iban a haber diez alalubis al mismo tiempo, ni diez vanesas. Y entonces les enseñamos a las líderes que estaban fuera de nuestra capital a que ellas tenían que hacer sus propios eventos. ¿Cómo le enseñas a alguien que nunca ni siquiera ha contactado con un lugar para rentar o algo? Pues muy fácil. Ve, busca un lugar que esté a tu alcance para que tú puedas rentarlo. Lo vas a hacer a tal hora, tal día. ¿Qué necesitas para un evento? Bueno, que el lugar esté cómodo. Todo lo que ya hemos compartido con ustedes. Pero hacemos que las líderes y los líderes también lo empiecen a hacer. Y entonces esta duplicación nos ha dado muchos resultados. Porque el mismo día tenemos juntas de inicio en Chiapas, juntas de inicio en Tabasco, juntas de inicio en Quintararón. Si no es duplicable, no lo hagas. No es necesario que hagas un evento tan costoso o un evento organizado tiene que ser. Un evento pues con tanta tecnología tal vez. O un evento donde llegues y haya una mesa con coffee break y que tengas que invertir mucho dinero. No queremos eso. Pero sí queremos que lo hagas. Entonces el evento que sea sencillo, organizado, pero que sea duplicable al mismo tiempo. Así es, que sea duplicable. Entonces tú qué tienes que hacer. Que el socio te tiene que ver. Entonces qué tenemos que hacer. Yo demuestro cómo lo estoy haciendo. Qué estoy poniendo. Cómo me comporto. Cómo me visto. Cómo deben de estar los expositores. Qué tienen que decir. ¿No? Entonces, después nosotros tenemos que guiar al socio nuevo. Lo llevo. Le enseño. Le digo cómo. Le digo el cómo y el porqué de las cosas. Después yo monitoreo. Lo observo. Cómo está realizando las tareas. ¿Sí? Dónde fallaste. Dónde fallaste. Lo puedes mejorar aquí. Hazlo así. Ponle aquí. Y el último. Yo motivo. Eres un campeón. Lo hiciste muy bien. Estás imparable. Son frases que uno como persona debe de escuchar. Porque nos deben de motivar. Oriflame nos motiva. Nos premia. Pues yo tengo como cinco cheques de seis mil dólares. ¿Por qué? Porque nos motiva y nos motiva y nos lleva hasta arriba. Yo me siento súper guau porque Oriflame me invitó a estar aquí. Y entonces nosotros tenemos que darle ese sentimiento a la persona, a nuestro socio nuevo. Eres un campeón. Y por último, lo más importante. Yo me multiplico. Lo que vieron en todo el proceso, eso va a ser el socio nuevo. Él va a regresar otra vez y va a ser lo mismo. ¿Y qué voy a hacer yo? Agarrar a un socio y empezar a enseñar. ¿Sí? Hace ratito hablaban de los talentos. Sí. Todos tenemos los mismos talentos. Todos. Gabriela, Gabi Molina, no por ser güerita y bonita, le dieron tantos talentos. María, no por ser alta y guapa, le dieron tantos talentos. Pame, por tener esa chispa, tantos no. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿Quieren más a uno y a otro? No. Entonces, las personas que están aquí y que estamos aquí, lo único, la única diferencia entre ustedes que están allá y las personas que están aquí son los sueños. Es lo único. Todos somos iguales. Y nos demos cuenta que la motivación de nuestro negocio es bien importante. Pero un socio que está motivado y aparte de eso está educado, es lo mejor que te puede pasar en la vida de mi fe. Porque nosotros los formamos, nosotros moldeamos desde que llegan, le enseñamos el camino. Una vez escuché de Santiago las siguientes palabras. Yuli tuvo el crecimiento y sigue teniendo ese crecimiento tan importante porque es una mujer enseñable, que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a que le enseñe cosas. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a aprender siempre y tienes que estar dispuesto a enseñar a tus socios. Con esta frase terminamos. Que tus actos sean tan fuertes, que tu voz nos escuche. Gracias. ¡Bravo!